muy buenas a todos chicos y chicas que tal como estáis porque estáis bastante bien vamos a contar el capítulo número 24 capítulo final de no guns live por fin que ya ha acabado hoy acaba mañana acaba después de su medio parón que tuvo samplán 12 acabó y pasamos a una temporada como empezando nuevo pero continuamos pues es lo típico en fin en el capítulo anterior después de ver más pasado de yuso porque escribimos más del pasado y uso pues empieza el combate entre 7 y y uso un combate muy intenso pero antes de que ocurriera eso se presenta a cronen el cual pues no le sirve nada porque está estaba hasta pepa está ahí para que nuevamente no le haga daño y nada al final acaban yendo empieza a aparecer más más ms empiezan a aparecer más gente en berúle y todo para para meter uno para cubrir el otro para defender pues pues nada al final de repente respiran ahí arriba les pida de sorpresa le atraviesan a la 7 y le rompen un brazo le jode el brazo totalmente pepa y se vea por ellos y otros a todos en plan que los mate a todos y nada simplemente al final hace caso después empieza a intenta detener cronen pero no puede quiere llegar a salvarlo a la gente pero no puede y qué pasa al final pues nada al final antes de que se los mate a todos aparece yuso ahí boom lo revienta un golpe y empieza a pelear y la revienta y creo que acaba ganando y ya o vamos no sea menos que de repente saque el poder de las nalgas aquí 7 y se convierta súper súper OP e intenta igualar a yuso pero bueno en fin la cuestión es que dice eh tengo un semo dice tetsuro de que de que pues nada yo no te voy a olvidar a que a usar gatillo ni te voy a hacer ni voy a hacer que usarte el gatillo sino que vas a ser tú mismo el que usa el gatillo o sea que se autocontrola a sí mismo básicamente el gatillo se activa a sí mismo pues básicamente hace eso empieza a atacar y todo y pues le gana ahora a saber qué pasará la verdad cosa tensa se viene o no quién sabe lo mismo ya acabó y boom ya está boom el 7 de capitulo es coinegao o sea ahora vemos cómo se llama bien de verdad pepa es recogida por peluren como huérfana a una edad temprana pero es descartada debido a su mala compatibilidad con el tratamiento de extensión pero antes de eso se da la última oportunidad fue una prueba de si podía soportar el proceso de trasplante de manos para controlar la unidad de conslave allí pepa se encuentra con la séptima unidad de esclavos de armas aunque es un arma poderosa se dice que no se puede encontrar una persona adecuada porque es un individuo inestable bueno así que nos van a contar el pasado de pepa bueno aquí estamos viendo a pepa incrementada ya esto se agarra en la actualidad sangrando y todo y vemos ahí cómo está puede ser what? 7 no? si parece 7 no sé foto de yuso yusosan oliver madre mía oliver y el test cura y todo bien me gusta tenerte en mod pirata y con un brazo tuerto y... mary con yuso oye tiene pinta que si ha ganado el combate y o 7 o pepa va a recordar el pasado su pasado y cada uno no sé uno o los dos o los dos yo que sé nos van a contar la historia y después vos sabéis que a yuso que leían a yuso las dos pero tiene pinta que si el combate ya acabó o sea ya está porque vimos cómo acabó el combate estaba súper bien hecho tío en la animación puede ser que ya no le va a haber más o sea el combate acabó y no va a haber más combate y va a ser todo recuerdos así que vedremos que va a aparecer en los recuerdos cómo os cuentan el pasado de pepa porque como están diciendo es huérfana pues a saber y cómo encariñó a 7 porque repitamos pone que era inestable 7 o sea no tenía nadie podía controlarlo pero no sé vale eh pues perdón acabo de lamentar el oído lo siento no era mi intención Dios huele a sopa que te cagas huele a sopa que te cagas huele a sopa que te cagas eh me cargas me cargas no me va a cargar no por qué me odia este mundo por qué me odia no 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 venga vamos a ver rapidito venga el toque pum pim pam pum pam así ya está vale vamos aquí no 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 Todos y cada uno de ustedes me subestiman O sea, Pepa Yo solo estoy haciendo el trabajo que acepté Yuson y Goy y Tetsuro ¿Me dices a alguien así? O sea, es el compañero que está hablando ahora mismo de Yuson, su antiguo compañero Eso es lo que es necesario Nogans Life,第 24, Coy y Negau De ser Ajá, ok De ser único, si no, pero ya están parados Pues eso Una pinta Pues veremos como va a hacer ¿Y qué quiere decir Oliver con no se puede hacer? Pues yo no puedo hacer nada Veremos, veremos En fin, así que pues nada más Yo aquí lo dejo, espero que os haya gustado Nogans Life pues Como en la primera temporada no le pongo buena nota Pero es un poco mala Aunque ha sido un poco mejor, eso sí Había más acción y todo, eso me ha gustado Le pondría un 7 y medio Casi un 8 Pero... Ahí se queda Está bastante bien, la verdad Tiene sus fallos Como todo anime Pero... Esta temporada que lo vi La primera temporada se me hizo un poco pesada La mayoría de capítulos Pero esta segunda temporada Se me ha hecho más ligera Por el simple hecho de que había más acción Así que pues nada más Yo aquí lo dejo Gracias a todos Por haber seguido Nogans Life Los que habéis seguido Porque sé que sois pocos Pero sí que nada más Adiós Yo aquí lo dejo La primera temporada se me hizo un poco pesado Pero sí que le dijo Pero sí que lo dejo Pero sí que se me hizo un poco pesado Y el día de la segunda temporada se me hizo un poco pesado